Ella se fue, todo fue, mi error Siempre luchó por nuestro amor Tonto yo fui, no valore su amor Hoy sé, que la dejé partir Perdí, todo, cuando se fue Llorando, la vi partir Hoy me enteré, que nunca volverá Y hoy no puedo, olvidarla Hoy sufro, porque perdí Su amor Hoy sé, que la dejé partir La dejé partir Perdí, todo, cuando se fue Llorando, la vi partir Hoy me enteré, que nunca volverá Y hoy no puedo, olvidarla Hoy sufro, porque perdí Su amor Oh, 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 oh Hoy me enteré, que nunca volverá Hoy me enteré, que nunca volverá Hoy me enteré, que nunca volverá Hoy me enteré, que nunca volverá